Acá está toda la familia junta, parece un día de campo, pero no lo es. Vinimos a probar un nuevo auto, que en realidad es un crossover impresionante. ¿De qué se trata? Es la Range Rover Sport SBR. ¿Cómo te querías que... Empezamos. Pero mamá, la parte se quiere decir. Empezamos. Te dije, un pop, te dijo, un pop más de 112.000. ¿Cuánto sale? No es fácil hacer las notas estas. No me haces el pie, eso no puedo. Siempre sos vos. Bueno, Bauti, contame un poco de... ¿Qué tiene? Tiene un motor V8 con 550 cabazos de fuerza. Este auto sí tiene un interior especial. ¿Por qué? No sé. Porque tiene muchos asuntos. ¿Qué precio tiene? 112.000 dólares aproximadamente. ¿Qué color es, Matu? Gris. No, Gris. No, se llama... Corris Gris. Corris Gris. Bueno, ¿vamos a conocerlo un poco más? Sí, vamos. Y vamos, sí. Bueno, ya estamos a bordo de la Range Rover SBR Sport. Sí. Increíble vehículo. Terrible, ¿no? Muy lindo, sí. La verdad es que confort, lujo, todo en un solo vehículo. Land Rover es una marca que está relacionada al 4x4. El Land Rover nació allá a finales de los años 40. Hizo el primer vehículo en base a un jeep. Que era un 4x4. Después con los años fue perfeccionando el 4x4, pero también haciendo vehículos un poco más de lujo. Hasta que en los años 70, comienzo de los años 70, nace la versión Range Rover. Que en realidad es un modelo de Land Rover. Son vehículos que son todo terreno, pero son de lujo. Pero esta versión en especial es más deportiva. Sí. Como te podés dar cuenta, viste. Las butacas. Tiene butacas, 8 cilindros, más de 500 caballos de fuerza. Miren lo que es el motor de esta Range Rover. Tiene 8 cilindros, 550 caballos de fuerza. Mucho poder y aceleración. Bueno, el interior, como podrán ver, a mí me encantó la combinación del cuero, los colores. Yo les voy a mostrar cómo es por dentro. Tiene 4 butacas de cuero. Con comandos eléctricos y combinada en dos tonos. Atrás tiene dos butacas, pero por tres pasajeros. Este es el vehículo ideal para transitar en diferentes terrenos. Con este selector elegí según el terreno. Tenemos un techo panorámico. Al manejar, lo que me gusta es su caja de 8 velocidades. Y tiene un modo de manejo que es... Acá figura como si fuera pista o carretera. Pero que a su vez también se activa un sistema de sonido especial en el auto. Donde hace un ruido un poquito más poderoso. Sí, lo he escuchado. Tiene llantas de 21 pulgadas y frenos a disco. ¡A disco! Miren qué linda que es por detrás. Cuatro caños de escape y un baúl muy grande. ¡Y apito! Si querés tener un vehículo para andar en la ruta cómodamente con todas las prestaciones. O si querés hacer 4x4, acá tenés creo el vehículo ideal. Nada más que vas a tener que gastar un poquito de dinero. Y vas a tener que gastar aproximadamente 112 mil dólares. Pero vale la pena eso. Bueno, esta semana otro gran vehículo en la conquista. ¿Hay que devolverla? No lo quiero devolver. Me pasa muy seguido últimamente que no quiero devolver los autos.